Este martes el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Omid, visitará la laguna dentro de la gira proselitista que realiza en busca de la presidencia de la república. En Torreón encabezará una concentración masiva en el Coliseo Centenario, así lo informa el presidente del PRI, Hugo Dávila. Con capesinos es en la velaria de Guamés Palacio, con capesinos de toda la región, van a estar de Coahuila y Durango y los municipios de toda la laguna de Coahuila y Durango. Y posteriormente, únicamente con la estructura y la militancia del PRIismo de Torreón en el Coliseo a las 5 de la tarde. También habrá anuncios importantes en ese evento y sobre todo el aforo del Coliseo ya con las gradas y las sillas abajo sería de 9 mil personas. ¿Cómo va a encontrar el partido aquí en Torreón? Unido, fortalecido y sobre todo con mucho ánimo y con un objetivo muy claro que es ganar Torreón para Mid y nos queda claro que lo haremos el 1 de julio. Además, el exsecretario de Hacienda se reunirá con productores del campo en Gómez Palacio y en Matamoros sostendrá un encuentro con militantes peristas de Francisco I. Madero, San Pedro, Viesca y Matamoros. Con imágenes de Alejandro Hernández para ARCG informa Alfonso Hernández.